Bueno, hay una cosa que yo le debo reconocer a ustedes los hombres que nos llevan años luz de ventaja, que es que pueden diferenciar tener sexo con enojarse. ¿Qué jaja? Una como mujer se enoja y nada, 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 ni me toquí, ni me mirí, nada, ni me voy a dar, nada, nada. Yo no imagino que el hombre haga eso. Como que el hombre diga, a ver, te voy a acostar sin calzones. No quiero ni rozar ese voto. No. El pene nunca se enoja. El pene tiene sumamente buen humor. De hecho, ya me van a acercar para contarles esta cuestión. Ahora que estamos más en confianza, yo les voy a contar que a mí me cae bastante mejor el pene de mi marido que el hueón entero. Hubiera sido más honesto de mi parte cuando nos casamos, la señorita del registro civil hubiera hecho la pregunta un poquito más abajo. como a esta altura. ¿Se quiere casar con él? Sí, me quiero casar con usted. Besito. Hubiera sido honestidad total. Oye, yo les quiero contar, no es por quebrarme. Yo sé que hoy día hay harta mujer caliente. Perdón, harta mujer romántica. No por quebrarme, pero les quiero hablar un poco de mi marido porque yo tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte, me casé con un hombre absolutamente evolucionado. Tan evolucionado, que me van a creer que yo le hablo y él me contesta inmediatamente. Yo lo mando al supermercado y él vuelve el mismo día. Y es un hombre romántico, es un hombre romántico. La otra vez me sorprendió y me dijo, estábamos de aniversario, y me dijo, chiqui, quiero regalarte algo que nos dure para toda la vida. Ay, ¿qué será? Dije yo, ¿qué será? Una joya quizás. O sea, no, fuimos juntos y nos hicimos el rebaje definitivo. Incluso guardamos unos pelitos que teníamos. Los guardamos en el velador para tenerlos de recuerdo, fue un momento bien romántico. Él no está ni ahí con los estereotipos. Él cocina en la casa, yo no sé cocinar. A él no le importa que yo engorde. Mientras él se ve a mí, no, está todo bien. Miren, es un hombre sensible. Eso que dicen que los hombres no lloran, con él no corre. Él puede llorar con un capítulo de La Jueza, con los reality, él se emociona. Tiene un puro problema todo esto. Que yo no le puedo poner cualquier noticiero para que él se quede dormido, porque él se angustia. Yo no le puedo poner la noticia a Chilevisión. Es que es muy difícil el país donde vivimos ahí. Oye, los políticos corruptos, no hay plata para nada. Oye, la delincuencia, la cagó el portonazo. Se la pongo mejor en Canal 13 porque ahí estamos bien. Prácticamente corrupción no hay. No sobra la plata. Hay que ver en qué gastarla. Vamos viendo celulares, tendencia. No, pero mira, para que el weón duerma tranquilo, se la dejo en mega porque ahí está en vacaciones todo el año. Miren, hasta aquí, estar casada ha tenido bastante cosas positivas. Pero hay una cosa que de vez en cuando me molesta mucho, que viene una vieja pesada, porque no le puedo decir de otra manera, y te dice, Oiga, ¿y la guagua cuándo? ¿Y la guagua cuándo? Y me dan unas ganas de decirle tu funeral cuándo, vieja Conchito. Pero me lo reprimo. Me lo reprimo porque ahora soy una señora decente y una señora casada. Oye, pero ¿sabes qué? ¿Me hueviaron con lo de la guagua? A cada rato, que la guagua cuándo, que la guagua cuándo, que la guagua cuándo. Me psicoseé con el tema, po, me psicoseé. Y finalmente tuve un atraso. Una cosa totalmente nueva para mí. A mí nunca se me había atrasado nada. A mí las cosas se me adelantaban. Dije, ¿yo qué hago con esta información? Así que llamé a mi marido y le dije, Aló, mi amor, te tengo que contar una weá. Así lo trato yo, po. ¿Sabes qué? Tengo un retraso. Él me dijo, no importa, mi amor, yo te conocí así, te amo igual, con retraso y todo. Oye, pero qué hueón más imbécil. Le dije, no me ha llegado la regla. No me ha llegado la regla, qué rabia. Ay, menos mal que de la rabia me llegó, porque fue un susto grande. No me ha llegado la regla. Gracias por ver el video.